En Levántate Bolivia, una jornada muy distinta para usted, ayer era magistrada, hoy es magistrada suspendida. Sí, evidentemente, pero ya en horas de la mañana yo ya había dado esa situación por hecha. Nosotros ya sabíamos, o sea, no se iba a considerar ninguna situación legal, procedimental, ni mucho menos intentar garantizar los derechos y garantizar que tenemos todos los procesados o acusados. Entonces en este proceso se ha, en realidad se ha echado a la borda o al tacho de la basura toda la normativa procedimental, toda la normativa. En este caso se ha transgredido, se ha vulnerado todos los derechos y garantías en todos sus elementos del debido proceso. ¿Qué ley respalda lo que hizo ayer la Cámara de Diputados? Nosotros por información tenemos que ya había una orden. Por eso es que, inclusive en el transcurso del proceso, sin reconocer su competencia, hemos activado una serie de elementos de defensa que a la velocidad del rayo han sido rechazados. Han sido rechazados, no se ha considerado de ninguna forma. Hay bastantes incoherencias en la tramitación de este proceso que son aberrantes. ¿Y correspondía que conozca a la Cámara de Diputados de esta manera? No. En realidad, esa es la garantía de un tribunal constitucional que no pueden ser sometidos a un proceso por resoluciones o autos que emitan el tribunal constitucional. Si llegamos a esa conclusión, entonces, ¿qué magistrado, qué juez, qué vocal va a poder emitir un fallo independiente o imparcial? Si van a ser luego sometidos, sancionados, acusados, suspendidos o en el peor de los casos, condenados por emitir fallos imparciales y apegados a la Constitución y a la ley. ¿Por qué se da todo esto? El interés principal y real es tomar el control del Tribunal Constitucional. Lamentablemente se ha creado una figura de que estando nuestras personas presentes, tanto la suscrita, la doctora Ligia Velázquez y el doctor Gualberto Cusí, no habría garantía de consolidar o constitucionalizar ciertas normas que están en puertas, están en el Tribunal Constitucional y otras que van a ingresar. Y otras que van a ingresar, me dice usted. Sí, exactamente. ¿Por qué la pregunta? Porque hace varios meses hubo crítica a la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la reelección del presidente Don Morales. Y ahí se garantizó, se apoyó la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó en ese momento y por qué cambió todo? Exactamente, si hacen memoria y buscan en sus archivos, ¿qué decían los miembros del Ejecutivo y autoridades, digamos, políticas? Que tenían que aceptar porque era una resolución del Tribunal Constitucional y que no había nadie quien pueda cambiar esa situación. O sea, sí tienen bien clara la figura cuando les conviene y cuando no, no. Entonces, para mí lo real es tomar el control del Tribunal Constitucional. ¿Por qué ahora no les conviene? Porque precisamente si hacen por lo menos una razonabilidad o lógica, no se entiende este tipo de proceso sin fundamento jurídico legal y que lo hayan hecho vulnerando todos los derechos de las denunciadas, asimismo a la velocidad del rayo. O sea, hay un apuro para algo. ¿Y qué es que vuelva el magistrado Rudy Flores a la presidencia? En varias reuniones privadas, así como eventos públicos, se lo ha manifestado. Inclusive puso un plazo a la caída del doctor Rudy que en tres meses se le iba a volver. Y tal cual lo ha hecho, si bien la presión era interna de parte del doctor Rudy Flores hacia los y las magistradas, a partir de su salida el ataque ha sido directo, tal cual conoce los medios de comunicación. Varias personas políticas partidarias han amenazado al Tribunal Constitucional con iniciar juicios de responsabilidades y otras situaciones. Ha sido el tribunal, a partir de la salida de Rudy Flores, ha sido objeto de constante ataque sistemático. ¿Cómo era entonces el Tribunal Constitucional cuando Rudy Flores estaba a la cabeza? Para mí que él era el coordinador y operador, porque no necesitaba, yo mentiría, ahora mismo, si habría llamadas o insinuaciones del Ejecutivo, porque era directo solo el doctor Rudy. A la salida, el ataque, si bien es cierto, tampoco ha habido llamadas, pero sí ha habido amenazas de actores políticos. Y curiosamente, todos, si analizamos y verificamos, todos son del partido de gobierno. Ahora, la coordinación me dice usted, cuando él era presidente, era directa con el magistrado Rudy Flores. ¿Qué presión tenía el magistrado cuando era presidente sobre ustedes? Yo de eso no podría hablar, porque no sé si habría presión. ¿A usted nunca la presionaron? No, sí ha sido internamente por parte del doctor Rudy Flores. Inclusive yo hice una denuncia interna para mantener la situación de la institucionalidad al pleno del tribunal, que ha culminado con una excusa. Y curiosamente han sido dos fallos importantes con los que hemos sido tanto el doctor Gualberto Cusim y mi persona constantemente amedrentados y amenazados. ¿Qué tipo de amenazas, qué tipo de presiones recibían de parte del magistrado Flores? Lamentablemente no lo puedo. Con la protección del poder del Estado que tiene no podría hablar, pero sí es una amenaza muy fuerte que lo hice a conocer en su momento al pleno del tribunal. ¿En riesgo de vida? De privación de libertad. ¿Me dice que la amenazó con enviarla a la cárcel? No, por un hecho que podría ocurrir. O sea, si no haces esto, podría suceder esto. Tú no sabes qué te puede pasar. Pueden hacer esto y esto. Esto y esto es muy delicado. ¿A qué se refiere con eso? Ya ha pasado todo. No podría ubicarla entre amenaza e intimidación, no sé, pero a ese nivel es que se mueve bien. La veo con sus ojos a punto de llorar. ¿Usted recuerda ese momento de miedo? Miedo no, yo la tomé como una, un simple, pero ya posteriormente por otro caso también que ha sido polémico, sí he vuelto a ser objeto de amenazas también. ¿Las mismas amenazas? No, de otro tipo. Me da la impresión de que usted ha vivido momentos muy complicados en el Tribunal Supremo. Sí que evidentemente, por la emisión de esos fallos imparciales que están sí apegados a la Constitución y a la ley, sí ha sido objeto que la sociedad no conoce. ¿Y no es momento de que la sociedad conozca lo que pasa ahí adentro? En su momento lo voy a decir, sí, pero en este proceso que es amañado e ilegal, se está demostrando nomás el poder, la fuerza del abuso y exceso de poder del Estado. Es lo que está pasando en este caso. ¿Usted siente que su vida está en peligro? Podría decir que sí. Su familia ha sido amenazada, siente que podría pasar algo más, además de suspenderla porque eso ya es una sanción. Sí. Sí, evidentemente han intentado primero amedrentar y en este caso se ha procedido una persecución política. Todo el mes de julio, a partir de la denuncia, no han dejado trabajar a las magistradas constantemente amedrentando por los medios de comunicación, amenazando que iba a haber mandamientos de premios y no iban a declarar, parándose fuera de horarios de trabajo en el Tribunal Constitucional para la notificación o para el cedulón que han pegado con la imputación. Vienen a pegar cedulón al tribunal y a nuestros domicilios de origen. ¿Qué no saben? Ellos perfectamente conocen que nuestro domicilio actual por el trabajo es la ciudad de Sucre. O sea, ¿con qué motivo? ¿De intimidar que pueden llegar a nuestras familias inclusive? ¿Qué le dice su familia cuando la ve pasar por todo esto? Ellos se enteran simplemente por los medios de comunicación porque yo trato de no preocuparse. Pero me imagino que le han expresado su preocupación. Sí. ¿Qué le han dicho? No, que iban a venir a apoyar, pero también tienen familia y no yo. Como es un caso medio complicado, entonces yo prefiero asumir solo la situación. ¿Quién dio la orden para que fueran ustedes suspendidas y procesadas? Por la indagación que tenemos nosotros y por, además, no solo un criterio subjetivo, que sí algunas resoluciones, algunas durante este proceso han sido en presencia del doctor Héctor Arce. Y ya lo ha denunciado la diputada Norma Piero, en el sentido de que inclusive la proposición de imputación ya ha aparecido un proyecto al interior de la asamblea. No se han llevado a cabo las sesiones, no se ha convocado, hemos pedido mediante memorial. No nos dan, no nos dan y sabemos que no nos van a dar porque no ha habido esa situación. Hay una serie de irregularidades que ojalá en su momento sí se haga justicia en este caso. Ahora usted me dice que el objetivo es suspenderlas, pero ¿cuál sería el objetivo final? ¿Encarcelarlas? Con el abuso y el exceso que se está demostrando no sabemos la intención. Lo que sí es claro es, para nosotros sí es claro, por lo menos para mi persona, es tomar el control de la institución y con ello ¿qué están haciendo? Están atentando contra la institución de un tribunal constitucional y ¿cuál es la naturaleza de la existencia de un tribunal constitucional? Garantizar un estado de derecho, el cumplimiento de la constitución. Entonces, si al atentar contra la institución del tribunal, ¿qué se está haciendo? Se está atentando contra un estado de derecho. Con la acción, la suspensión, el juicio de responsabilidades, ¿es mandarle un mensaje a los otros magistrados? Exactamente. ¿Qué se está haciendo con nosotros? Ya se había comentado que a mi persona, a la doctora Ligia y a mi persona las íbamos a escarmentar. Y hay de algún magistrado vocal o juez que ose emitir sentencias con imparcialidad o que estén subjetivamente pensando en la independencia de poderes. ¿Qué se está haciendo con esto? Se está viendo que políticamente no hay voluntad real de un cambio de justicia porque a la hora, tal cual se está viendo, no hay independencia de poderes. No hay independencia. ¿Usted tiene alguna relación con la persona que va a tener, bueno, ahora va a ser magistrada, la va a suplir? No, lo único que sé es que sí ha sido magistrado liquidador y que es el relator de la sentencia de la reelección. Eso es lo que puedo decir. ¿Cuál es el nombre? Se nombró a Cárrez. ¿Él redactó? Es el relator de la sentencia el cual dispone la reelección en esta ocasión del señor presidente. Ah, interesante conocer ese dato. Y conoce, cuando ustedes se presentan a esta elección, ¿quién hace este binomio, por decirlo así? ¿Quién es titular y quién es suplente? ¿Cómo funcionaba eso? Pues es de acuerdo a la votación. De acuerdo a la votación. De acuerdo al orden de votación han salido siete magistrados y el resto por orden y van siendo suplentes de cada uno de los demás. Según usted, ¿la línea de quien la va a suplir a usted ya está marcada? Está solo con esos fallos. Y sí, siempre había coordinación interna entre el doctor Rudy y el doctor Bacareza, que es el suplente del doctor Cusi. No, mi suplente y el doctor Macario Lahore, que es el suplente del doctor Cusi. ¿Y de la otra magistrada suspendida? Es un magistrado que no puedo hablar de él porque no tengo conocimiento, no he entrado como magistrado a liquidar. Los conozco a los otros porque eran liquidadores. ¿El suplente del magistrado Cusi ya está trabajando por el estado de salud de...? Sí, trabajaba antes como liquidador. Según lo que le entiendo, ¿todo estaría ya armado? Exactamente. Y lamentablemente no había la posibilidad, digamos, de asegurar ciertos fallos con nuestra presencia, debido a ser esa la situación, que ha habido un orden superior. Pero hasta donde hemos llegado a indagar si ha sido llegada a cabo a la dirección del doctor Héctor. Para la sentencia de la reelección del presidente Evo Morales, ¿hubo presión? Yo no podría hablar porque precisamente eso supongo que es otro de los pecados, es que mi persona se ha excusado y no ha firmado la sentencia. ¿Presión interna? De la elección. No, me ha excusado. ¿Conoce si hubo presión para otros magistrados? Lo que yo conozco que era el modus operandi del expresidente Rudy Flores era hablar o intimidar despacho por despacho. Acusaciones muy delicadas. ¿Usted sabe si hay pruebas de esas acusaciones? O sea, lamentablemente de esas cosas son internas. ¿Cómo se puede ver? Como el caso, por ejemplo, de una pareja que se anda agrediendo físicamente. ¿Quién puede ver más que ellos? Lamentablemente de esos delitos. No sé si de una amenaza tengo un testigo, gracias a Dios, que es el actual presidente del tribunal, que es el autor de Frenichu. Bueno, definitivamente es una situación muy complicada para el Tribunal Constitucional. Si usted tuviera al magistrado Rudy Flores, ¿qué le diría? Que no se deje llevar por las situaciones personales. No es hora, está en riesgo el Estado de Derecho. Que por lo menos por esa situación demuestre una actitud patriótica y emita fallos conforme a lo que estamos mandando, desde y conforme a la Constitución. Eso es lo que ni siquiera debería pedir, él debería hacerlo. Pero lamentablemente no es su corriente. ¿A don Héctor Arce qué le diría? Que se respete por el bien de un Estado, no de un grupo político. Por el bien del Estado que se respete la independencia de poderes, que se respete y que no haya intromisión. Ahora, legalmente no se puede acusar, ha habido un ataque mediático al órgano judicial. Yo sí los echaría la culpa al 100% si tuviesen responsabilidad total. Pero si hay una intromisión, habría que medir la gradación, digamos, de responsabilidad que tiene cada uno. Entonces no es así, nunca va a haber el cambio de justicia. Así nos cambian a todos nosotros si hay esa disposición de tener el control amedrentado. ¿Dónde están haciendo? Ya no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. ¿Qué va a hacer ahora la magistrada suspendida? Por el momento voy a terminar de sanear. Tengo varios proyectos que no lo he podido hacer por falta de tiempo. Ahora mismo tengo una defensa de una maestría que sí lo voy a plasmar ya nomás y otros asuntos más. Que si bien es cierto, mi persona nunca ha sido política, es más, siempre he criticado las actitudes políticas, pero con esta situación voy a ver la posibilidad no a un partido en cuestión, sino simplemente voy a tratar de concientizar la gravedad de las restricciones sistemáticas de los derechos que se está intentando hacer. Porque nosotros como Tribunal Constitucional, al conocer todas las causas que vienen a nuestra institución, lamentablemente es esa la razón a mí que me impulsaba a seguir adelante y a ponerme, a pesar de las intimidaciones y demás cosas, fuerte en las posiciones. Porque es una restricción sistemática de derechos que se vienen. Que ya estaban, que en algunos ya lo hemos eliminado. En total el caso de la sentencia de 2055 que declara la inconstitucionalidad por simple acusación de gobernadores, alcaldes, concejales. Imagínense que esa sentencia no hubiese salido. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Acusados todos no había. Bueno, conversando con la magistrada suspendida del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a hacer el seguimiento a lo que está sucediendo con el tema. Ha sido un placer. Gracias. Continuamos con más. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!